¿Youtube en un minuto? Venga, vamos allá a joder. Youtube es un sitio web donde la gente puede subir y compartir sus vídeos. Fue creado en 2005 por 3 empresarios de Paypal. Y gracias a ello, hoy por hoy existe el partner en Youtube. Y aunque muchos Youtubers digan... ¿Yo cobrar en Youtube? Para nada, yo estoy aquí para divertir a mis suscriptores y para entreteneros. Para nada más. ¿Para qué voy a querer yo cobrar por Youtube? Vaya tonterías decís, por favor. Pero si tienes 30 años y no trabajas en nada, ¿de dónde sacas el dinero para sobrevivir? A ti te lo voy a contar, criajo. Métete en tus asuntos y déjame en paz, por favor. Porque para empezar, a ti no te incumbe de dónde saque yo el dinero para sobrevivir. Yo subo vídeos a Youtube para divertirme y nada más. Yo creo que vives del Youtube Money, pero bueno, dejémoslo ahí. Aparte de eso, Youtube es la única página web donde todas las actualizaciones que hace, en vez de mejorar la página, lo empeora en cierta manera. Por ejemplo, CreaTurStudio. Actualización de Youtube que ni crea ni estudia hecha con la finalidad de tocar los... Ya que tardes más en ir a tu canal y en buscar las cosas como las estadísticas y valores predeterminados. Pero bueno, también podemos hablar de Google Plus. La red social más mierda de la historia que se impuso en Youtube para que la gente se tuviera que crear una cuenta para poder comentar los vídeos y dar likes. ¿Lo que opina el jefe de Youtube sobre las actualizaciones? Eh, mira chicos, las actualizaciones de Youtube son perfectas. Que a ti no te gusten puede ser otra cosa. Pero bueno, al fin y al cabo, Youtube se tiene que renovar y tiene que cambiar la cara que tenía hace 5 años. Es normal las actualizaciones, como el CreaTurStudio. Una actualización realmente buena. ¿Que el CreaTurStudio es una actualización buena? ¿Será hijo de p***? Aparte de todo eso, Youtube tiene un problema muy serio. Y es que cuando una persona nueva entra en Youtube, solo ve vídeos de Willyrex, de Vegetta y de Rubius ya que salen en la página principal en vez de promocionar a gente con menos suscriptores y dar más oportunidades. Aunque yo pienso una cosa, y es que Youtube con el tiempo coloca cada canal en su sitio que se merece. Porque todo canal bueno se merece un gran apoyo y una gran audiencia. Bueno, pues ahora ya sabes, si te ha gustado este vídeo, le das a like y obviamente te suscribes si aún no lo estás. En cuanto a este vídeo supere la increíble cifra de 800 likes, tendréis otro capítulo más de mi saga de vídeos en un minuto. Adiós.